Dale, lo puede parar, marcharemos junto a ti, tu persona perteneciosa, el talento posible que el final. ¡Gracias! 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 Caballanos con tuомادos para cantar toda trist historia de una guerra que ya ha tenido Primavera lejos de mi padre, primavera lejos de mi amor, primavera sin flores y sin risa, primavera brilla de bolsón y sus aguas que van a ladrón. Va a cantar nuestra triste canción, canción triste de amor y de guerra, canción triste de guerra y de amor, algo hebre a bajar el enemigo, y como cantaja sin valor, rasga el aire más fuerte de la medalla, las estropas de mi cara al sol. Cara al sol, canción antigua y nueva, cara al sol, es el libro mejor, cara al sol y morir peleando, que mi padre así me lo pidió. ¡Por Marí, no, no, no! ¡Que viva España! ¡Alekti! 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 ¡Bien! ¡Ganando! ¡Ganando! ¡Beneas como el ferno! ¡Porque siempre la misión es el que no somos! ¡Ole, ole, ole! ¡Solo sin leones! ¡Ole, ole, ole! ¡Solo sin leones! ¡Vamos, campeón! ¡Con huevos que hoy ganamos! ¡Eso y esco! ¡Ole, ole, ole! ¡Solo sin leones! ¡Ole, ole, ole! ¡Vamos, campeón! ¡Ole, ole, ole! ¡Solo sin leones! ¡Alecina! 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 ¡Alecina!